No, porque los mexicanos, con el tiempo, lo que sea de peso, ellos lo van a ganar a vos. Si vos puedes decir alguna cosa que tenga que levantar peso, ahí te jodiste. Y es un mercado que podemos vender a 40 millones de colombianos, a 40 o 50 millones de hispanos que hay aquí. A venezolanos, argentinos. A Latinoamérica y los Estados Unidos. En cualquier parte, a los latinos de Estados Unidos. ¿Cuántos años tienes hoy? Ah, estoy un año más viejo ya, hoy. Ahora te das como las mujeres en las que no quieren decir cuántos años. Ah, es como las mujeres en las que no quieren decir, 55, 55. En todas casas, te ves joven todavía, mi. En todas casas, el hombre conoció a Guita. Es Carlos, eh. Él te habla más de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe, y yo trabajo alejada de él, imagínate, pues. En serio, en serio se ve joven. A él nos traje la libreta mía, hombre, para llamar a Manuela. No es que nos llama. Ah, pero ahí la llamé, mire. Oye, Sergio, usted tiene como, representa como 46 años. ¿46 años, verdad? Sí, 46. Está un poquito. ¿De cuántos años yo me veo? No, pero yo sé que no tiene 90, ni tiene 65. Sí, 55. 55. Vésteme la mano. Yo sé como, cuántos años tiene la gente mirándole la mano. Lo queda así al revés, al revés. No sé lo sé. Usted tiene, usted tiene más de 54 años. ¿Yo? Sí. ¿En serio? Sergio tiene menos de 55. No, no, no. Oye, yo tengo 65. ¿Cuánto? 65. No, pues. Sí. No te puedo creer. ¿Ha habido? ¿Es caribeño no aparenta en la edad? ¿Ha habido muy bueno para ti? No, no, el caribeño no aparenta en la edad. En 65 años tengo yo. Sí, pero usted ha comido batata, yautía, malata, agua. Esto es de todo, de todo. Eso es lo que lo tiene. Pescado, pescado. ¿Sabías eso, no? ¿Sabías que considera que todo lo que llaman el vianda, la batata, la yautía y el malanga es lo que hace a que los caribeños duren más? Todo eso, sí, uno se cría con pescado también, como cachisco. Bueno, pero más que todo la batata, la yautía y la malanga. Y la batata la venden aquí. Aquí venden una batata en Biché, pero bien buena, ¿sabes? Casi igual a la que uno. Si usted come batata, yautía y malanga, usted está comiendo un producto natural que hay para, 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 para no olvidar. Tiene fama, por eso es que los caribeños, usted encuentra un boricu, le pregunta, ¿cuántos años tiene? El tipo tiene 80 años, y uno dice ese 55. Sí. Tiene 80 años. No, sí, no, la verdad es, es tremenda. A mí me gusta la batata. Acá, ya no estábamos viejos hermano, ya está como de... No, pero somos viejos para Colombia, para este país todavía somos jóvenes. Viego, yo creo que viejo es como tú te sientas en la mente, chusto. Ah, ¿verdad? ¿Y le hagas la licencia de conducir? Yo me siento todavía cansado a veces, pero a veces uno se cansa no tanto por el trabajo ni por la edad. Son los compromisos, las preocupaciones, las huevonadas de la vida. Eso es lo que primero tiene que quitárselo encima. Sí, eso es lo que más molesta. Y eso es lo primero que tiene que quitárselo encima. Esas preocupaciones, toda esa venta. Sí, sí, toda esa vaina, porque si no... Oiga, hay una novela que se llama El retrato de Dorian Gray, que pintó un retrato y el retrato volvía viejo y él seguía joven. Sí. El retrato era el que envejecía, es verdad, se llama El retrato de Dorian Gray. El retrato envejecía, envejecía y él no. Ese es de Oscar Wilde. Oscar Wilde, sí. El retrato de Dorian Gray. No, que él era para la escuela. Sí. Sí. Y ahora en marzo, si Dios quiere, si yo cumplo los 65, ya me jubilan, me dan el Medicare, los médicos, todo gratis. Todo el seguro, todo el seguro. Todo. Ya se pueden mover cuando el quieran. Sí. Ahora en marzo, si Dios quiere, los 65. ¿Y ya no te llaman? ¿Haces que trabajar aquí en este país? No, ya de retira. Ah, ya no. Si trabaja, le tiene que pagar al gobierno. El gobierno me paga y los médicos, que es lo más importante. Los médicos que son tan caros, las medicinas, todo aquí es la patada. Todo aquí es carísimo. Pero hay que trabajar por debajo de la mesa, cualquier cosita para entrar. Por eso la ventaja. Si usted trabaja independiente, usted no necesita declarar a nadie, nadie le declara sueldo, nadie nada. Yo le digo que nosotros montemos una empresa y esa empresa nos dan otros. Al principio nos puede dar dos mil dólares a cada uno, mensual, sin matarnos mucho. Después nos sigan dos mil dólares, pues ya empezamos la empresa a borrar alguna cosa. La empresa se vaya capitalizando para poder sacar más publicidad, más ventas, conseguir más personal. O sea, montemos una empresa, hermano, que con el tiempo no tengamos nosotros que hacer nada. La empresa ya funciona sola. Esté usted o no esté usted. Nosotros queríamos traer plan que ya funcione, estemos o no estemos. El que es dueño de Wallman ya no funcione, este no esté Wallman allá. Hoy estuve allá en el mercado de Sedeño allá. Sí, donde era amigo mío, sí. ¿Dónde tú me llevaste? Sí. Pudía ver a la caleñita esa. Ah, sí, esas casadas, sí. La bien bonita. Sí, esa bien bonita. Bien bonita. Y ya poner …